El coordinador general del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano Martínez, quien se encuentra en Zacatecas para continuar con el trabajo de conformación de distritos locales, dijo que son dos las cuestiones que están impidiendo la unidad de las izquierdas. Desafortunadamente dos cuestiones están impidiendo la unidad de las izquierdas. Una es la falta de independencia de algunos sectores de la izquierda que prefieren aliarse con el PAN o plegarse a los intereses del PRI. Y otro, el sectarismo que todavía prevalece en algunos sectores de la izquierda que no alcanza a visualizar la importancia estratégica de la unidad. El además dirigente nacional de la expresión izquierda democrática nacional perteneciente al PRD recalcó que la división entre las izquierdas genera que el PRI y el PAN tomen una delantera en las elecciones y que, desde su postura, se muestra en contra de que posibles candidatos del PRD busquen impulsar una candidatura panista. La división de las izquierdas ha terminado favoreciendo al PRI o al PAN. No somos partidarios de que la izquierda se subordine a los intereses de la derecha panista. Si el Frente Amplio lleva una candidatura ciudadana, podría considerarse. Pero en caso de que el Frente Amplio pretenda impulsar una candidatura panista, difícilmente podríamos participar en ese proceso porque significaría renunciar a nuestros ideales. Agregó que con su visita a Zacatecas busca reforzar los movimientos y el trabajo de las izquierdas partidistas en la entidad y transformar las condiciones de vida de la gente. En las semanas anteriores constituimos aquí a nivel estatal el movimiento y el día de hoy vamos a iniciar la conformación ya por distritos locales. Estaremos por la tarde en Villa Hidalgo, posteriormente en otra fecha iremos al Río Grande y así estaremos consolidando el movimiento en cada uno de los distritos locales, como lo estamos haciendo en todo el país. Este movimiento, como saben, es una asociación civil que tiene presencia en todos los estados de la República con una membresía de aproximadamente medio millón de afiliados. Este movimiento es amplio, participan en él personas que pertenecen a Morena, otros al PT, otros al Movimiento Ciudadano, algunos al PRD, muchos sin partido. Nos une la nueva esperanza por el buen vivir. Líderes de este movimiento en el estado se reunieron y acordaron participar en la próxima convención nacional a realizarse el 2 de septiembre y en la que se espera una participación de 10.000 delegados de todo el país. Con imágenes de Francisco López, reportó para Cisart Noticias, Andro Silva.